Estoy a unos cuantos metros del desvío Atecosol y nos bajamos con el propósito de probar la rica yuca así que hemos hecho la pausa en el camino para pedir miren acá tienen también venta de frutas pero ahorita vamos a nuestro enfoque aquí está con Adán mirad, mirad, mirad este chile ¿qué pasa con ese chile? mirad, este color ¿verde? mirad, cebollita ya, ya, calma, calma buenas ¿tiene yuca? chile hay ¿y está rica? riquísima riquísima así que ese es el lema de aquí va yuca rica dice me da tres porciones ¿cuánto valen? para que sea rica tiene que ser de dos dólares a la puchica, mano o sea que la no tan rica vale un dólar un cincuenta la medio rica la medio rica vaya, mire, denme porque yo solo ando cinco dólares miren denme dos tres por cinco dos de dos de dos dólares y una de un dólar por favor así que vamos a ver cuánto nos da ¿cuál es su nombre? perdón mi azarita mi azarita nos va a preparar tres platos dos ricos y un medio rico así que ella lo dijo hasta el precio dijo y la calidad así que miren es yuca zancochada como la pueden ver ahí yuca frita por la calle yuca frita yo zancochada la que ¿cuál es su nombre? Wendy ¿cuándo? Wendy ¿cuántos años tienen de estar vendiendo acá yuca? un año ¿un año? sí pero este negocio yo lo había visto antes pero no creo la yuca rica solo yo tengo más de seis meses de no venir por acá y acá vamos a ver le han echado a este ¿qué le han echado? lleva brócoli cebollita pepino jabón y tomate y aquí está preparando ya el otro plato eso que le está echando ahorita ¿qué es? es repollo con limón repollo con limón luego lleva el brócoli se llama escabeche escabeche y tenemos ahí la ensalada fresca el aderezo le echan salsa o no le echan salsa sí salsa y chicharrón y chicharrón miren lo que quieran comer yuca kilómetro 57 ¿cómo? kilómetro 57 carretera ok aquí tenemos aquí tenemos ¿cómo? riquísimo chicharrón no riquísimo chicharrón miren aquí está es es la yuca este video le vamos a poner dos yucas ricas y una no tan rica y una de las medio ricas y una de las medio ricas y aquí viene ¿qué es eso? esta se llama merienda de cerdo merienda de cerdo no yo no voy a querer pero a mí ah pues lo de él échamelo a mí no 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 hay mi porción no sean mal pensados pero ya está la mía frita esa sí sí ahí está la merienda desean ¿qué se dice? sí bueno aquí tenemos nuestra primera yuca rica yuca rica esta es nuestra primera yuca rica hoy vamos con la segunda yuca rica esta es la segunda yuca rica y la no tan rica es esta bueno muchas gracias bueno aquí estamos ya con nuestras dos yucas ricas y la no tan rica acá nuestro modelo el que jode de más no o nada acá miren está ya estamos listos para pepesca no tiene y eso cuesta más ¿cuánto cuesta un poquito de pepesca? dos horas permita ya vamos a ver si nos alcanza usted bueno la invitación está abierta amigos para que ustedes puedan ver acá solo era para el video así que bueno estamos acá divirtiéndonos a lo grande ya saben kilómetro ¿qué? con Adam 57 desde San Juan desvío de Atecosol desvío Atecosol mándenle una invitación a sus clientes que se detengan acá a disfrutar de la yuca rica bueno pues invitándoles a que vengan acá cerca de Atecosol a comer su rica yuca bueno y la va a atender la niña Sarita la niña Sarita y y Wendy así que ya saben la invitación está abierta para que ustedes puedan disfrutar de una deliciosa yuca acá como les estaba diciendo está el envío a Atecosol para darles una referencia donde estamos así que con estas imágenes también de las ventas de frutas por ejemplo los jocotes de corona que pueden ver acá los zapotes las como se llaman ya no soy de aquí los nísperos pueden ver que deliciosos están también hay piñas esta es piña india como la pueden apreciar en pantalla y las mandarinas así que con estas imágenes me despido de la dos yuca rica y una no tan rica nos vemos en el próximo video reportaje hasta la próxima de la próxima